buenas y bienvenidos a una nueva noticia de hecho ni chanel amigos tenemos que decir que rosa benito sale a la carga contra su sobrina su ex sobrina y además tenemos que decir que rosa roto su silencio y ha mostrado una prueba como tanto dicen que siempre tiene rocío pruebas 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 pues ya ha mostrado una prueba para desmentir el discurso que dio sobre que ella estaba al lado de su madre rosa estaba al lado de su madre por interés rosa benito ha dicho que ya no puede más que el nombre de rocío le ha hecho muchísimo daño que tienen muchísima rabia de ver que todo lo que ha contado su sobrina prácticamente no era no ha pasado como ella lo ha dicho y que no va a permitir que nadie ponga en duda la relación que ella tenía con rocío jurado por esto en rosa ha hecho pública una carta que en este caso escribió juan de la rosa que era el cantante era el tito el tito de rocío lo que dice ya que de juan de la rosa era su tito pues aquí tiene una carta de su tito que en su día le mandó a su madre y donde viene explicado perfectamente todas las cosas que sentía por ella en esta carta dice tranquilamente me tranquiliza saber que rosa no se despega de tu lado como te entiende como sabe lo que necesitas y lo que te gusta es el valor más grande el valor más grande que es es el del amor que siente por ti y ha sido tu mejor compañía y tu mejor compañera eso de tantas cosas que ha escrito vale porque la carta la hemos leído y la verdad es que tenemos que decir que bueno tiene cosas preciosas juan en este caso le hablaba de su hermano que como luchaba con él y como luchaba con la prensa para defender con uña y diente a su hermana directamente ha hablado de rosa le ha dicho todas las cosas de rosa hablaba también de gloria vale diciéndole tu hermana gloria tan pendiente caminando cerca tuyo desde bien pequeña y también ya casada con josé antonio porque un poquito mimosa sí que eres a veces pienso que con la edad que tienes que somos traíma quinta vida la mía eres una chiquilla cosas que salían de en este caso firmadas por juan de la rosa que en ese momento él la escribió desde el hospital porque como todos sabemos antes que rocío pues juan pasó también su enfermedad y él pues ya sabemos también lo el trágico final que tuvo tenemos que decir que esta persona que escribió esta carta es directamente la persona con la que rocío más quería ella lo ha dicho en muchas ocasiones lo ha dicho en su docuserie que su tito juan era muy importante para él para ella era su tito entonces si verdaderamente este hombre habló con ese momento de sinceridad de esas palabras hay que creerse ahora todo lo que decía hay que creerse ahora que rosa fue capaz de decirle a su cuñada en la cama que no la quería peinar porque ahora la peinaban a ella que no le quería poner unos rubros porque ahora se los ponían a ella vosotros eso verdaderamente se lo podéis creer con esas fotos que hemos visto pero por favor y ahora esta carta otra vez dice más de lo mismo pero bueno nosotros como ya sabéis aquí en choni channel nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni channel tu diario rosa choni channel